La política en México se pinta y acomoda de forma distinta. Aquellos partidos que por décadas criticaban al PRI de Malsano y Corrupto, que establecieron sus campañas electorales incluso calificándolos de asesinos, han mostrado sus contradicciones y falsas argumentaciones. Estados de la República gobernados en extraña alianza entre la extrema derecha y la izquierda radical presentan el mayor número de asesinatos, tráfico de drogas e índices de pobreza históricos. Pero más allá, con presupuesto nacional, lejos de emprender batallas en tribuna parlamentaria, diseñan golpes mediáticos a través de marchas, plantones y secuestros de vías de comunicación. Se saben que han alentado desde la toma de pozos petroleros hasta el cierre parcial de carreteras y recintos como el Senado. Las tomas de tribunas son frecuentes y la negativa a reglamentar las marchas rayan el cinismo. Más aún, lo grave es que abusando de la bandera de los derechos humanos, han arrojado a ancianos, niños y mujeres como escudo para enfrentar a las fuerzas del orden público. Arrojan las piedras y esconden la mano. Y las consecuencias más evidentes ya no son solo los heridos, sino el registro de víctimas mortales, como en el caso de Puebla, en donde la posición de atacar al gobierno con un ataúd a la cabeza es el objetivo. ¿O qué? ¿Ya se nos olvidó cómo se mueven los anarcos en la Ciudad de México o los desesperados gritos de Ricardo Monreal por encontrar un muerto para dañar al país y erosionar a la política? Soy Carlos Ramos Padilla. Que tenga usted la mejor de todas las noches.